Si usted aún no ha resuelto su situación militar, no deje pasar esta oportunidad y asista a la gran convocatoria que desarrollará el Distrito Militar Nº 11 de Cincelejo los días 25, 26 y 27 de abril en la Casa de la Cultura del municipio de Chinú. Bueno, desde el 4 de agosto de 2017 se establece un periodo de amnistía, es un periodo de transición que dura solamente un año, o sea que vamos hasta el 4 de agosto de 2018, dentro de los cuales los ciudadanos remisos, que actualmente tienen una cantidad de multas impresionantes que pueden ascender hasta los 15 millones de pesos, se les está borrando todas estas condiciones de sanción. Entonces, en esa orden de ideas, nosotros estamos llevando a cabo en atención al distrito en el día a día, recibiendo a toda esta población, más sin embargo, a la gente aquí le gustan las jornadas, vamos a hacer una jornada en el municipio de Chinú, del 25 al 27, tres días, 25, 26 y 27, donde vamos a estar recibiendo todo este tipo de población, vamos a traer a más distritos de toda la jurisdicción para que sea una atención más rápida, más fluida, porque siempre para esas jornadas se acumula mucha gente, entonces la idea es que la gente no espere a que sea el 3 de agosto, porque el 4 ya no se puede hacer nada. Asimismo informó cuáles son los requisitos que deben presentar los interesados. Primero que todo el ciudadano que es remiso debe verificarse en la página, ahí le va a aparecer si su estado es remiso o no, o qué es lo que debe hacer. Si no está inscrito, pues debe inscribirse. Por lo general, los documentos esenciales son los cédula, registro civil, acta y diploma de grado, los documentos de identificación del ciudadano y ya, pues si son para términos de remiso, vamos hasta ahí. Si ya es para liquidación, debe reunir todo lo que es instrumentos públicos, información patrimonial y de ingresos del núcleo familiar. El capitán Iván Daniel Santo Domingo aclaró que aunque prestar el servicio militar hoy día es voluntario, definir la situación militar es una obligación para que las personas puedan acceder a un empleo, tanto con empresas públicas como privadas. Telenoticias para estar bien informado.